¡Hola, usuarios del YouTube! Bienvenidos a un nuevo gameplay, una nueva serie de Kindred, como me dan pedido, y este juego ya lo jugué hace tiempo, pero cuando lo jugaba, pues sabía que este juego lo tenía que jugar o hacerle fan-up con una persona. Sí, esa persona que acaba de... ¡Es esa! ¡Hola! ¡Mi waifu! Soy Stephanie, o como me dicen, Moe, o Moemon, no sé. ¡Hola, waifu! ¡Hola! Como hay pura chamaquito, pues a las dos nos da por hacer niños shotitos, entonces... Porque es la única voz que nos sale de macho. Oh, sí, es atraso. Había una vez una triste princesa encerrada en una mansión. Pecho peludo, así. ¡Todo cerrado! Un príncipe viajero apareció y liberó a la princesa de su prisión. ¡Qué romántico! ¡Ay, qué bonito! De tristeza tuya no sufrirás. No desespere por el mundo más. No temas porque yo estaré contigo. ¡Tan-tan! Bien, novelera. Así es como el príncipe salvó a la princesa de un mundo de oscuridad. ¡Y vivieron felices para siempre! ¡Qué romántico! Una historia que todos hemos escuchado. Un cuento de hadas de tiempos inmemorables. ¡Waifu le esto! Este... ¿como niño? ¿Ok? ¡Ajá! De cualquier forma... No en historia, sino... ...en la vida real. ¿Es este una ocurrencia tan común? ¡Chotito! Ahí sale el pedo. ¡Chotita! ¡Mamá! ¿Sos nomás todo negro? ¡Sí! ¡Papá! ¡Papá! Ya llegó el pedo. ¿Cuándo se podrá mejor, mamá? ¡Luca! ¡Eres adoptado! Ella no está enferma, así que... Muy pronto. Siempre dices eso. ¿Cómo sé que no estás mintiendo otra vez? ¡No es cierto! ¿Por qué no me crucé la nariz? ¿No? Quizás hasta que hayas leído esta historia... ¿Quién es...? ¿Quién es ese, literalmente? ¿Quién es ese? ¿Quién es Shusuke? A ver... ¿Tú eres este chamaco? Y yo soy Shusuke. Ok. ¿Qué lugar es este? ¡Se la luna! Es la colina Vandelion. Todo tipo de flores crecen aquí. Pero especialmente Vandelions. ¿Quién es Vandelion? Es un niño extraño. ¿Quién? A mí me gustan las cosas extrañas. Ese niño junto al río. Está feyito y rarito. Abraza su libro y observa hacia el río. Y deja que caigan sus lágrimas. Bien chillón. Definitivamente es raro. ¿Rin, eres tú? Sí, él está llorando. ¡Mira el agua! ¡Odiós, me arreí! ¡Odiós, me arreí! Alguien. ¡Alguien! ¡Sáquenme de aquí! No puedo. Somos un juego. Estamos atrapados. ¡Sáquenme de mi miseria! ¡Tiempo bomba! ¡Listo! ¿Qué? ¡¿Qué? ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡C! 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 ¡Aaah! ¿Qué? Parece que alguien al fin ha despertado. ¿Qué fue? Un reloj de bomba de tiempo. Si no estás a tiempo, ¡boom! Por supuesto no explota realmente, solo hace un fuerte sonido de explosión. Las cuentas atrás siempre traen presión. ¿Qué compra tan genial fue esta? Ya que se te da muy mal de despertar, fui con Don Quijote y la compré por 2.980 yen. Eso es algo costoso, pero no me puedo quejar de los resultados. ¿Cuántos serían 2.980 yenes luego? Vamos a buscar. Está bien. Está bien, devolver el dinero. ¿Devolverlo? Ya aprenderás cuando seas mayor. Ahora apúrate y tomar el desayuno. Te dije que te quedaras con tu abuela y tu abuela durante las vacaciones. ¡Oh, cierto! Y ahora mismo. Bueno, apresúrate. Son como unos 300 pesos. Ah, entonces no fue mucho. Sí. Para un despertador. Sí, en dólares 25 dólares. Ese sueño otra vez. Los opones son Takaño. Sí. ¿Quién es ese niño? ¿Y por qué no me vente el agua como siempre? Vamos a guardar. ¡Ay, qué bonito! Toda razón. Ver la cita. ¡Ay! ¡Mandé presionada la tecla Shift mientras combinas para correr! ¡Wuuh! 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 ¡Sonic, muérete de envidia! Un cesto de basura. Un cesto de basura. Mis pruebas están ahí en pedacitos. Nadie los sabrá, ¿cierto? ¡Ajá, ajá! ¡Qué pedido! ¡Oh! Preguntas hechas frecuentemente en las pruebas. Noche en el ferrocarril galáctico. Mis ropas están colgadas como normalmente dependiendo de tu definición de normal. ¡Wuuh! 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 ¿Sabientas? Sí. Ahí me encanta su caminita. El cuarto de papá y mamá. ¡Wuuh! 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 Manchas blancas. Alguien tiene que limpiar el fregadero. ¡Ja! Ok. Manchas blancas. ¡Sí, de hecho! Es papá quien realmente ama las flores. Una vitrina con mis platos y tasas favoritas. O sea que la mamá es el papá y el papá es la mamá. Sí, de hecho. Nunca has estado en un autobús solo, ¿verdad? Asegúrate de saludar al abuelo y a la abuela. Ok. Todo triste. Ok. ¡Un asesino está! ¿Estás? ¿Termales? ¿Qué hecho es tan nefasto? Usualmente es Chizuro Azuma quien resuelve sus casos de termales. ¿Cuándo volverá papá de su viaje? No, no por un tiempo. Sí, que hubo un montón de viajes. ¿Cuándo volverá padre de la guerra? ¡Este! ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Tienes tu cartera? No olvides las de billetas y tu pañuelo. ¿A que no llores? Estoy bien. No lloro. Como ese del sueño. Como ese. ¿La parada del autobús está al oeste de aquí? Ya lo sé. Bueno... ¡Adelante entonces! ¡Largo! ¡Adiós! ¡Así nunca vuelvas! ¡Tiririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Volvamos, no me quiero Mamá, ya no sé dónde irme No me hallo Fuera de casa Oye chicas, haciendo cosas en una termal Mamá, ¿qué estás viendo? Es que ya se fue el hijo Ya se fue Vamos a ver ¿Olvidaste algo? Sí, mi virginidad Solo regresé aquí Y olvidé el dinero Mamá, no me hiciste desayunar Ya ves como Pokémon se encontró Oh, mami Oh, mami Es la de Madoka Pues fíjate que trae la cara Si te das cuenta los ojitos Oh, Shunosuke Shunsuke, o como te llames Ah, vamos a ver Un estudiante Señorita mami Un estudiante de preparatoria del vecindario Hemos jugado juntos desde que era pequeño Y aún somos grandes amigos Lo que me da cosa es que el Sprite es verde Y el cabello es café O sea Está raro Ah, sí, voy a la casa de mi abuela y abuelo Ah, ¿solo? Vaya, ¿y esto por qué? ¿Qué es? ¿La caperucita roja? Ah, ¿me estás insinuando algo o qué? Agófila Bueno, tomaré el autobús y... ¿Y no sabes dónde está la parada? ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde? Ah, sí Muy bien, te llevará ahí ¿En serio? ¡Gracias! ¿Vay, de qué? Mami se unió al grupo Oh, cierto Mami, ¿por qué estás con un uniforme en vacaciones? ¿Tienes fetiche? Bueno... Bueno, yo... Ajá, no lo entenderías No te preocupes por eso Sí, tiene fetiche Tiene fetiche Sí O busca a alguien que tenga fetiche para que la ligue Oh, Dios ¿Qué pedo con los dibujillos? Es que es el estilo del autor así bien bonito ¡Ew, ese color! ¿Hum? Tu cabello lo hace como los desquilosos gusanos Puedo hacerte a las chicas que se tiñen el cabello café Pero esto es deplorable ¡Me voy a enfermar! Quiero golpearlas O sea, eso está en mi bolsa ¡Shush! Me sosté mis arracadas Sí Esto... Esto es lo mismo Como miga Ay, un perro brámalo este Es muy peligroso, señor Ok ¿Y por qué no le llaman a la... A la perrea? ¿Por aquí no es, güey? O sea, es que voy a ir por allá, mami ¿Tú no entiendes? Entiendo ¿Por aquí no es? ¡No me dejes estar libre! 30 años esperando el autobús Trenes, taxis Ellos llegan enseguida ¡Pero no los autobuses! No tengo suerte para autobuses ¡Chenga madre! Intentemos de frente Ah, ok ¡Qué princeso! Ya sé ¡Aquí estamos! ¡La parada de autobús! ¡Oh my god! Ah, bien El autobús ¿Qué va hacia la casa de la abuela? Y el abuelo viene a... Ok ¿Cómo te perdices? La parada de autobús Está al lado de tu casa Parece que tardará un rato ¿Qué quieres hacer? Es que casi no salgo de mi casa Es que casi no salgo de mi casa Tal vez deberíamos ir a la base secreta Ya que estamos aquí ¿Tienes una base secreta? ¿Eh? Claro Y tiene cama y todo Dijo Sí, te dejaré venir Creo que está al norte de aquí La base de acá está Norte Vámonos al norte Al norte Tigres del norte Sí Sí ¡Miau, miau, miau! ¿Qué sería bueno? ¡Miau! 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 ¡Español, tonta! Perdón Te daré algunas competencias a cambio Oh, pero son para el jugador Así que no te importará Shinsuke Malditos juegos que rompen la cuarta pared Primero Guarda constantemente Este es uno de esos juegos Donde tus amigos mueren O no dependiendo de tus decisiones y acciones Entonces Puse espacios distintos Y haz que esos guardados frecuentemente Solo elige memoria en el menú Sea un hombre O lo que tengas de acción Es importante probar cosas distintas Si tienes alguna duda Revísalo todo Las decisiones pueden causar muerte Ten cuidado Algunas veces encontrarás pistas En las palabras de tus amigos No salte sus diálogos Finalmente Mi probable mejor advertencia Pulsa CTRL para saltar los mensajes Útil para pasar rápido ¿Qué? Ya leíste Funciona Funciona bien con eso Pero presiona SHIN para correr Mmm Por el CTRL Sí Supongo que es todo No te rindas Y perdona las molestias Muere ¿Sabes lo que me temo? Que no puse el micrófono de USB Y estoy grabando con el de la lápula No podía que Se escuchara esto mal Ya que Buenos días Shonsuke ¿Llegaste algo tarde hoy? Una niña de mi clase Le gusta jugar más que a las otras niñas Y es algo despreocupada Porque está bien Saya Estas Espera Saya Saya Mami Que la otra se va a llamar Kyoko Homura Madoka ¿Estás aquí con Mami? ¿Hay algo en especial? Sí Oí yo Ok ¿Tomarás el autobús? ¿Ah? Como en Artificial Academy No todos Ah, sí Hey Shonsuke Buen día Buenos días Un amigo desde primer grado Ores más simpático de mis amigos Escuché que quieres pasar el rato Hasta que llegue el autobús Ok Bueno ¿Qué deberíamos hacer? ¡Fiesta! De todos los que deberíamos Pasamos el tiempo en la base Cuando el autobús estaba a punto de llegar Oh, ya no hablamos con el rubio Ya casi es hora Shonsuke Ah, está bien Bueno, de adiós Ryu Adiós Ayaka Bye bye Nos vemos Uy, sí puedo hablar con el rubio Perfecto Ah, tira Esta nuestra base secreta Fantástica Ah, tal vez un poco desorganizada ¿Qué? Ah, sí Se rato de leer la nota de aquí No estoy para comentar chicos malos Cada vez que algo pase en la base Pondrá una nota Así que léalas Ah A ver ¿No será esa notita al lado de él? Ah, sí Sí Leyes en batalla El bloqueo es crucial Los ataques bloqueados Solo hacen un cuarto del daño original Observa al enemigo Y bloquea propiamente Agota la voluntad del enemigo Algunos ataques son demasiado poderosos Para bloquear Evita que los usen en primer lugar Los enemigos quizás liberen estos ataques sin advertencia Así que ve cuidadosamente Mantén alta tu salud durante la batalla Si puedes causar alteraciones de estado mejor Infórmate sobre las habilidades especiales de tu grupo Si continúas perdiendo una batalla Revisa tus alrededores por objetos para usar Escapa de la batalla Quizás será clave Más o menos recuerdo este juego Lo jugué hace como ¿O en serio? Un año o año y medio Sí Una misteriosa escultura Aparentemente cubrir con una manta Es parte del arte Sí, pero ya se me olvidó Yo ya se me olvidó ¿Qué significa despreocupado? Honestamente yo tampoco lo sé Ay, Dios ¿Es que tomarías el autobús Hacia la casa de tu abuelo y abuela? Yo nunca he viajado en autobús solo Ok, felicidades, niña Ya nos vamos Adiós, perdedores El otro día conocí a una mujer cuarentona Que tenía un salón Y ella estaba algo engalanada Como decían Una bolsa Chanel de 20.000 yen Reloj de 2 millones de yen Pulsera cartel de 2.5 millones Diamanta de 3 millones Y ahora descarté de un millón ¿Sabes lo que menos valía la pena? Su cuerpo Cruel Qué grosera ¿Y esa dormida ahí? Ah, el vagabundo ¿No es el mismo que esperaba el auto? El auto va a estar aquí pronto Tómalo si quieres ir al oeste Me pregunta si se topará con ese perro Sí, es el mismo Luego no va a chocar Dormiré hasta que el autobús venga Hoy tomaré el autobús Sin importar qué Una vez que tome el autobús Podré casarme ¿Qué? Spoiler, su caro Qué grosero, pinche huevo Besito Sí Ya llegó el camión Tan, 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 tan Debe de llegar pronto Bueno, miré ahora Adiós, chamaco Bien Muchas gracias No hay problema Adiós Eje Eje Ah, llegó rápido Sí, bien Adiós Ya te ibas Yo no veo ningún camión Nos vemos Se escuchó un piping Y así fui a la casa de la abuela Y el abuelo Nunca me había quedado con ellos Pero eran buenos Y me divertí mucho Tuve geniales momentos todos los días Comiendo papis y todo Pero Yo no sabía la verdad Junto hacia la caja Eh Ah, ok Para los detalles técnicos Ok, la música Este juego fue creado por Parun Quien desafortunadamente ya nos aventó Luego les cuento por qué ¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Wow Ah, ¿Por qué tú? ¿Por qué? Ahí está, guayfú Ahí soy yo No deberías saber exactamente por qué Mi cuerpecito Pobre de ti ¿Vas a matarme? Bueno ¡Obiosa! Obviamente No hice algo por tu dolor y tristeza Ni castigo natural Pero dime esto antes de que me vaya ¿Eres gay? Digo, dime Es que yo no acepto hijos gay Es muy tarde Nunca lo sabrás No Y se murió Y se murió ¿Qué onda esto? De un carro De un carro Rum 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 What the fuck Lo hicieron en el año 2006 Lo hicieron en el año 2006 Me parece este juego Ya llegamos al pueblo Está bueno Yo he vuelto ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Este es mi pueblo, ¿cierto? Y porque se ve completamente diferente Ah Cielos Tal vez soy solo yo Sí, eso es Creo que comí mucha papilla Ir a casa Me voy a casa Llegamos a pueblo la banda Sí Estoy en casa Qué bueno Estoy en casa Ok, es una molestia Ay, dejen a los niños ser niños O sea ¿Acaso salieron? Sí, salieron Eh, la puerta está abierta No tiene cuidado Eh Oh Algo cae Ah 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 Descansa en paz, mamá Sí, le pasó la historia de mami Ah 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 Ya está la mami Hablando de mami Ah Que Que Eso era una cabeza ¿Por qué estaba eso en mi casa? No, 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 no No, 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 no Ah Está abierto Hola, mami Mami Abrazame, por favor Con tus mamis Es terrible, mami Vi una Eh Ah ¿Mami? Yo no mami Mami, mamazota Oh ¿Le salió sangre? ¿Qué? Ajá Mami ¿Qué? ¿Mami? Es muy eficaz Detente Detente, mami ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¡Dio! El chavito así ¡Gah! ¡Gah! ¡BRE! ¡Au! ¡Ah! 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 ¡Manta catsup! ¿Qué? Mami está cubierta en sangre Su cabeza también No me digas No, esa no es Mami De Madoka Esa no es Mami De Madoka Ya no lo sé Pero es curioso Porque estos personajes Salieron antes que Madoka Así de Sí ¿De qué se inspiró El doctor de Madoka En los nombres Madoka No, mami ¿Estás bien, Ryo? Sí, estoy bien, ¿pero tú estás herido? Creo que estaré bien Pero si no hubieras llegado yo Con cuatro cachos de carne Arrancados de tantas mordidas Pensé que te estaba molestando O algo así, así que corrí También estaba asustado Pero como mi amor es más fuerte por ti No, nada Hay algo mal con la ciudad, ¿verdad? ¿Y no? Sí, eso creo también ¿Por qué lo dices, Shosuke? ¿Por qué lo dices? Acabo de regresar de la Acabo de regresar de la casa de mi abuela y abuelo Salí del autobús y sentí que algo estaba mal Entonces cuando abrí la puerta de enfrente La cabeza de una mujer cayó de arriba Entonces mami O quienquiera que fuera me atacó Llegué ya ¿Qué estabas haciendo, Ryo? Ryo, ¿cómo mató? ¿Qué estabas haciendo? Cuando me levanté esta mañana, mi amor por ti creció Oigo, no había alguien en casa y cuando salí Mi radar de amor parpadió Así Gente muerta ¡Gente muerta! ¡Wow! Ve a la gente sangrando sin moverse Toneladas de ellos ¡Estaba tan cool! Para cambiarla de tono de niño Cuerpos de la ciudad ¿Por qué? ¿Quién sabría que era tan peligroso aquí? Ton, ton, ton Ton, ton, ton Estaba realmente asustado Entonces me escondí en la base secreta Y había un montón de otros niños como yo escondiéndose también No los conocía a todos Así que la base ya no es secreta ¡Pero estaba aliviado! ¡Ay, Sayaka estaba ahí! Sayaka, qué bueno Sí, deberías ir también a la base Hay un animalito que nos da contratos Y supongo que así será Más seguro quedarse aquí ¡Cierto! Me duele tanta alegría en el alma ¡Wow! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Te murieron! ¡Y mucha sangre! ¡Wow! Si esa cosa estaba en mi casa Seguramente mi mamá se hubiera dado cuenta ¡Su mamá está muerta! No No me digas que eso era ¡Sí! ¡Esa era tu mamá! ¡Mamá! ¡Kid! ¡Kid! ¡La base secreta está hacia el norte! ¿Contracto? ¿Contrato? Abajo el proyecto de construcción del parque No se permite en adultos Sí, fuchi, adultos A la vez, ese Un gato de chi ¡Miau, miau, miau! ¡Español, tonto! Perdón, te daré algunas advertencias a cambio Oh, pero son para el jugador Así que no te importará, Shunsu Tú Primero Guarda constantemente Te diré exactamente lo que dice mi ¿Si? ¡No quiero verlo! ¡¡Miau! ¡¡Miau! ¡Miau! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau, miau! Es que esa vez está todo pixeleado. Ok, ahí está. ¡Yotsuke, estás de vuelta! Sí. Abrazame. Vamos a abrazar. ¡Soyaka! ¡Mua, mua, mua! Hay unos cuantos chicos que no conozco. Debería acercarme a ellos. ¿Tú quién eres? Toma, wey. Ok. A ver, veamos. Vamos a repartir. Yo soy este de arriba. Tú eres ella. Tú eres la chica al lado del azul. No, más bien. Yo soy la chica. Yo soy el Takumi. Ah, bueno. Tú eres Takumi y yo soy la de arriba. Este. Eres el chico del pantalón azul y yo soy esta al lado. Ok. Creo que es Takumi. Está en mi clase. ¿O qué va a pasar con nosotros? El pueblo entero está en mal estado. ¡Chale! Ryo dice que vio gente muerta y tú estuviste en peligro también, ¿cierto? Este. Así estaba bien. Mi pelo es güero y aquí es anaranjado. Ajá. O bien rojero. ¿Qué estás haciendo? Oh, estoy con mi celular. Hay que intentar llamar por ayuda, ¿sí? Aunque parece que soy la única con celular. Pero no está recibiendo señal, diablos. Ni siquiera recibo spam. Supongo que debería presentarme. ¿Qué? No está muy chica para un celular. Ya ves, estás a doler. Me llamo Rey. Me llamo Rey. Soy una pizza. Soy una pizza. Soy Yusuke Rey. Encantado de conocerte. Igualmente. A la pizza pizza. Parece ser alegre. ¡Guau! No, no soy alegre. No es bueno. No es bueno. Ok, vamos a tu personaje. Ay, no sé. ¿Ese quién es? No quiero hablarle de lado. Vamos a hablarle de frente. Niño. Ok. ¿Qué? Me veo muy grande. Ser un niño. Hola, soy Yusuke. Oh, Ryo me habló de ti. Mi nombre es Hiroko. Es bueno conocerte. Hiroto. Lo siento, está pixeleado. Pixeleado. Encantado de conocerte, Hiroto. Está chidito, eh. No te preocupes por lo que pase afuera. Claro que soy el más preocupado. Perdón. No hay por qué disculparse. Cierto, bueno. Voy a hacer pesas. Parece un niño mayor. Probablemente el mayor de todos. Voy a hacer pesas. Cargando. Cargándose a los niños. No me notarás de que le hables de frente. O sea, ya estoy de frente. Ya estoy de frente. Ok. ¿Quién es? Una niña. Soy Shonsuke. ¿Cuál es tu nombre? Oh, perdón. Yo, yo. Aya. Mi nombre es Aya. ¿Aya? ¿Aya? ¿Por allá? Aya, Aya, acá. Encantado de conocerte, Aya. Yo me llamo acá. Jue, jue. Sí, sí. Sí, sí. Parece que está aquí en cuerpo, pero no en espíritu. No. Está, está mirando el vacío. El exorcista. Mi historia es prácticamente como la de Río. No había gente en casa esta mañana, entonces pensé en revisar la base. Pero Río, vi un montón de gente muerta, así, bien curada, así. Creí que eso solo pasaba en una película o programas de TV o algo. Sí que da miedo. Así, un poquito de miedo. Han muerto todos menos nosotros. Supongo que deberíamos leer... Supongo que deberíamos leer esta nota para asegurarnos de que no acabar de la misma forma. O sea, es la de esta nota, ¿no? De pelear. Sí. Estoy contento de haberte salvado antes, mi amor. ¿Qué? No, nada. Pero creo que ya no deberíamos andar fuera solos. Wink, wink. Ah, no está bien. Esta cosa estúpida no tiene señal. ¿Qué demonios es esto? Quizás las ondas de radio están flojas. Eso tendría sentido. Quizás. Pero mierda, eso significa que no podemos pedir ayuda. No digas groserías. Bueno, ¿qué tal a la cabina telefónica? Hay una fuera de la tienda de la bruja. Ah, no pensé en eso. Un teléfono público tal vez aún funcione. Suena como si valiera la pena. Intentarlo. Probémoslo. Pero alejémonos del drogado. Está feliz. Sí. Yo iré. Eh, pero apenas llegaste Shosuke y quería que habláramos más. Sí. Estoy asustado, pero alguien tiene que ir. Iré contigo. Estoy preocupada. Gracias, Ayaka. ¿Alguien más estaría bien? ¡Ey, Takumi! Ay, ¿por qué yo? O sea. Por favor, ven. ¿Quién es? ¿Por qué eres? Es rubio. En los rubios... Ay, ok. O sea. Ay. Muy bien. Somos tres. Hacia la cabina telefónica fuera de la tienda. La tienda de la bruja está pasando el bosque. Luego, al este, en el primer camino, deberías ver la cabina telefónica. Siento muy contigo, mi amor. Eh. No, nada. Tengo que limpiar. Ajá, ajá. Ok. Blup, 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 blup. Ayaka, ¿qué pasa con esa camisa que dice viuda en ella? Oh, esto solo la compré porque me gustó como se veían las letras. ¿Sabes qué significa viuda? No, y nadie me lo dirá. Ya veo. Miedo. Tengo una camiseta que dice viuda. Y me siento feliz por ello. Ten cuidado. Ok. Esta se debió de haber llamado a Rey. No hay. Estar asustado sin necesidad solo trae mala suerte, Takumi. Solo me estás fastidiando, wey. O sea, ya. Bájale de rollo. Eje. Aquí me acuerdo que hay una... A ver, voy a traer el dedo. Vamos a guardar primero. Aquí, mira, me acuerdo que hay, fíjate. El piso es débil. Sería peligroso si salgas de la cama. Garantizado. Pero hablarás de todas maneras. ¡Voy a hacerlo! ¡Voy a hacerlo! Descansa en paz. Y opa, sí. Vamos a continuar. Primer muerte. Sí. Y literalmente nos morimos los tres, ¿qué no? Porque pues estaría Takumi a... Y entonces se murieron. Sonic, Sonic. Entonces se murieron. Veo un poco hacia el sur, luego hacia el este en el primer camino y estarás justo en la tienda de la bruja. Debería haber una cabina telefónica ahí. Este es el contrario de lo este. Tienes que llegar bien. ¡Listo! ¡Hemos llegado! ¡Yay! O sea, es que me acuerdo más o menos lo que se hace, pero como dice el gato y la chica. Aquí cualquier movimiento en falso y se puede morir. Bingo. Obtenía una caja de ojalatra. ¡Wiii! No me acuerdo bien, pero... Sí, sé que voy a guardar en cada porque se pueden morir mis compañeros. No me acuerdo cuántos finales tiene. Intentemos no dejarlo. La tienda de la bruja. No le gusta leer de nada. El áncimo de moda es todo del arte para estar. Bueno. No puede entrar. La tienda de la bruja, una tienda con un nombre que asusta, pero está sorprendentemente una leyenda de una sección y es útil casi con cualquier tienda. ¿Ese es el de los teléfonos? Ajá. Ah, sí. ¡Ring, ring! ¡Ring, ring, madrefoco! Aquí está la cabina telefónica. Está muy oscuro. No puedo ver adentro. Entonces, ¿quién va a llamar primero? O sea... Ah... Hagamos piedra, papel o tijera. Bien. ¿Piedra, papel o...? Así mejor que pasen los primeros de las damas. Perdí. O sea... Entonces Takumi va primero. ¡Vete largo, Takumi! ¡Largo! Ya llevamos 35 minutos. Perfecto. Eh... Oh, espera. No tengo dinero. Ni nada que dar. ¿Puedes tomar el mío? Debo tener cambio en el autobús. Del autobús. Tómala. No rajes. No me des. No rajes. No rajes. Tómala. Bien. Gracias. Aquí voy. ¡Here we go! Y se murió Takumi. ¿A quién llamarás, Ayaka? Supongo que a mi abuela y a mi abuelo. ¿Y tú? Mi papá está de viaje de trabajo. Oh, espera. Tu mamá se murió. Maldita. Así que supongo que es su trabajo. Oh, pero su apellido es Fujisawa. ¿Fujisawa? Papá, pero tu apellido no es Takano. ¿Por qué eres tacaño? Todos me hacen bullying por eso. Sí, pero mi mamá se quedó con su apellido de soltera. Pero tu mamá ya se murió. ¿Apellido de soltera? Entonces, ¿ellos tienen distintos apellidos? Sí, Takano es el de mi mamá. Que está muerta. No entiendo, pero es un poco lo que les gusta. Así que por eso es ahora mi papá es Fujisawa. Vaya Takumi, ya se tardó un rato. ¿A dónde está llamando? No me gusta estar parada aquí. O sea, está muy feo. Es difícil ver hacia adentro, ¿no? Solo abramos la puerta. Takumi está muerto. Ya, bueno. ¿Qué es? ¿Es tomate? ¿Estaba comiendo? ¡Oshendo! ¡No estaba comiendo! Takumi se murió. ¡TAKUMI! Un personaje menos para mi wefo. ¿Ah? ¿Ah? ¡Aaah! 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 Él está como tu mamá. Todos muertos. ¡Mami! ¡Aaah! ¡Ella es uno! ¿Por qué? ¡Sí! ¿Por qué? Todo lo que amo perece. ¡Takumi! ¿Por qué? Él me prometió casarse conmigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora eres mío, ¿verdad? Como tu blusa. No lo sé. Ahora ya le puedes hacer honor a tu blusa. No lo sé. No. No podría haberlo sabido. O igual y sí. ¡Let's ding! Muy pinche eso. ¿Eh? ¡Let's go! ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah! ¿Qué onda? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Sara le? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mala! ¡Qué onda! ¿Un niño muerto, huh? ¿Por qué pasó eso? Yo tampoco lo sé. ¡Takumi! Él entró en la cabina telefónica. Y al no salir. ¡Yo vi la puerta ahí! ¿Y esto salió? ¡Más respeto! Era mi amigo y el esposo de Sayaka. ¿Quién es tú? Vájate, Kiri. Yo, mi nombre es Yu... Esta no es la voz del niño. Yo, mi nombre es Yuichi Mitsoka. Como Rin Mitsoka. Vivo cerca de aquí. Mismo escuela, tal vez. Yuichi, ¿no estás asustado? ¿Eh? ¿Por qué lo preguntas? Quiero decir... Pareces totalmente calmado a pesar de todo esto. O sea, estás como que jugando con el cuerpo. No es útil estar deprimido en estos momentos. Tengo que darle a vida a este ritmo latino. ¿Qué? Ritmo latino. Es que mi waifu no escucha, pero hay una... Hay como una samba de fondo. Ahorita que acabamos de tenerlo, te lo voy a mostrar. ¿Qué tal si ahora yo te pregunto algo? ¿Qué tal? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Sí? Este... ¿Tú qué dices, Ramona? ¿Qué están haciendo ahí? ¡Ah! ¿Sí qué es eso? Bueno, van a volver a la cabina. Muevan al cuerpo por allá y se meten. De ninguna manera. No quiero mancharme de sangre. No seas ridículo. Creo... Creo que deberíamos irnos ahora. No quiero quedarme por aquí. Creo que deberíamos irnos ahora. No quiero quedarme por aquí. Sí, yo tampoco con ese sonido. Me da miedo. ¿Tendrías que nosotros, Yuichi? Es mejor que nos quedemos juntos. Alejados de ese ritmo latino. ¿Una base secreta? ¿Dices? ¡Estoy dentro! ¡Wow! Muy bien, vamos. Ritmo latino. Ya se la mostré a mi waifu. Takumi está muerto. ¿Qué le importa? Porque se me está necesitando hacer una llamada. Es porque era rubio. Le mataron. Es porque tengo que pasarle esto a mami. ¡Ay! Ya no voy a volver, wey. Es porque era rubio. Saben que traiga a mi representante. ¿Por qué? Y todas se murieron. Y todas se murieron. ¿Qué es eso? Oh, ok. Es el niño. Y yo, ¿qué es eso? Y yo, o sea, el niño. Vamos a pisarlo. Vamos a pisarlo. Descanse en paz, cuero oxigenado. ¿No tenías que ir a la base? Sí, pero me gusta explorar. ¡Ja, ja, ja! Ya ves cómo soy. Quiero ir a la casa de acá. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No puedo entrar! ¡Déjame entrar! ¡Mamá, por favor! ¡Quita tu cabeza de ahí! ¡Déjame entrar! ¿Qué pasa? Me acuerdo que por acá creo había tenido otra cosa. A ver, si no mal recuerdo. ¡Ajá, ahí está! ¡Mamá, ja, ja! Yo recordaba. Obtenido caja de hojalata. Ya llevo dos. Estas otras no recuerdo, pero estas son las únicas que me acordaba. Banana, banana. Vamos a guardar. Creo que hasta acá lo vamos a dejar, esta parte. Es el único guardado donde Takumi seguirá vivo. ¡Ey! ¿Qué dice? Sacrificio noble. Culpable en segundo grado. ¿Ya viste? Ya quise. Takumi, sacrificio noble. Culpable en segundo grado. ¡Yuichi! ¡Yuichi, tú tienes... ¿Tienes algo que ver Yuichi? No. 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 ¿Qué fue esto? Un extraño poder te obstaculiza. Ignorar la trama y forzarte a salir del pueblo. ¿Y te salvaste? Les dice que se ignoro la trama. ¿Qué eliges, Guaymo? No sé. Vamos. Como si te dejara el pueblo Kowada fue volado en pedazos. ¡Ey! Pinchotor. Pinchotor. Me troleo re feo la primera vez. Y yo... Bueno. Esto ha sido todo por este gameplay. Nos vemos para la próxima. Gracias por tu comprensión. Adiós. Adiós. ¿Acaso... Tú no eres una niñita. Soy un adolescente. El término es preadolescente. Gracias.